Así que también agradecerles a ustedes, compañeros de los medios de comunicación, por estar aquí presentes esta tarde, como siempre, en esta que es su casa, la Casa del Turismo. Hoy en día sabemos que hablar de reuniones es hablar de León y de la gran infraestructura que tenemos y en cuanto a los productos y servicios turísticos que ofrecemos para la realización de eventos. Gracias. En este caso nos da mucho gusto ser la sede, agradecemos la confianza al Comité Organizador por haber confiado en la realización del XVI Congreso Nacional de Criminología, que se va a realizar, que no entendido por primera ocasión, en esta ciudad, aunque ya se junta con el Simposio, el octavo Simposio Mundial de Criminología y Criminalística que se viene realizando año con año en nuestra ciudad, en nuestro destino y que está, obviamente, creciendo. Para la OCB de León es un gusto trabajar conjuntamente con la Universidad Humana y Mundial de la mano, al igual que con nuestras autoridades del Gobierno del Estado, para que eventos como este puedan seguir fortaleciendo el crecimiento económico y de servicios en la ciudad de León, al tiempo que logramos atraer visitantes y turismo de reuniones a nuestro destino. Agradecemos al Comité Organizado Nuevamente en la Conciencia por haber elegido nuestro destino como sede de este importante evento al cual nos sumamos como destino de convenciones en el apoyo y en la promoción y defusión del mismo. Muchas gracias. Gracias, María. Muchas gracias. Gracias. Con mucho gusto. Quiero agradecer a todos ustedes su presencia, el gran interés que se está mostrando por este magno evento, el ya ahora octavo Simposio Mundial de Criminología y Criminalística que ha estado coordinado de la mano con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública del mismo Estado y que ahora nos honra también el festejo del 40 aniversario de la Sociedad Mexicana de Criminología sumando su 16º Congreso Nacional de Criminología. Este es un evento en donde el tema central son los desafíos de la criminología para el siglo que estamos viviendo y en este sentido se abordarán temas trascendentes como lo es la seguridad, el crimen transnacional, trata de personas, perspectiva de género, por citar algunos temas que se estarán abordando. También participan 46 ponentes, 17 de ellos son extranjeros, nos visitan 11 países y 29 son mexicanos. Cabe destacar que se hará un análisis profundo de las temáticas que menciono y de los desafíos en un escenario global como es el que acabo de hablar y también mencionar el tema de la crisis humanitaria que se suma a otros temas como es el caso de la violencia con perspectiva de género. Nuestra universidad ha tenido un alto compromiso con la sociedad y con sus propios estudiantes para que se den estos escenarios en donde haya debates, tengamos experiencia de expertos de los mejores del mundo y de nuestro país y que a través de estas aportaciones tengamos mejores criminólogos. Hoy como nunca tenemos miles de criminólogos que están ahora posicionándose en el campo laboral que le corresponde y que indudablemente el que los vayamos formando cada día mejor, sensibles a una problemática social, nacional e internacional, hará que a través de estos expertos sumemos esfuerzos y que no dejemos toda la tarea al gobierno. Nuestra sociedad necesita que las academias nos sumemos a este esfuerzo y que hagamos aportaciones importantes con investigaciones, con publicaciones y con eventos como el que hoy nos convoca. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Enseguida escucharemos al subsecretario de Prevención del Estado de Guanajuato, licenciado Mauricio Zúñiga. Gracias a todos. Muy buenas tardes por acompañarnos. Primero agradecer a la Universidad de Sua Antitronía, como siempre, y a la maestra de la profesión Abeja por compartir y hacer posible que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, participe en este gran evento. Un evento que va a estar calarnogado por nuestro señor gobernador, estará presente, estará nuestro señor secretario de Seguridad y nuestro señor procurador en inauguración, porque han estado muy atentos y ha instruido que trabajemos con el tema del programa estatal de prevención social de la violencia de la violencia, en el cual uno de los ejes son los jóvenes, el darles a los jóvenes nuevas experiencias, nuevas expectativas. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Secretaría que me toca llevar a cabo, a decidir, estamos trabajando con ellos para encontrar las mejores herramientas. Nosotros nos dedicamos a la prevención de las conductas antisociales y delictivas. Entonces, entre mayores herramientas podamos tener con los jóvenes que están estudiando estas materias, criminología, criminalística. Sabemos que están invitados los 46 municipios, los gabinetes de prevención social de la violencia y la delincuencia, tendremos la presencia de ellos que colaboran y trabajan en los municipios para que se puedan enriquecer con los conocimientos y poder ser aplicables en sus municipios. En donde una de las tareas hemos dicho es focalizar el tema, en dónde suceden las cosas, en dónde sucede el delito, en dónde sucede la falta administrativa para hacer un programa en específico y tratar de solucionar estos problemas. Entonces, esta es la parte que el Gobierno del Estado estamos trabajando y nos honra. Digo, una universidad tan prestigiada como el UMAN, en la que ya lleva varios años con estas materias, estas licenciaturas, en donde ha dado generaciones, en donde actualmente hay gente ya colaborando con nosotros y es de gran beneficio porque tienen los conocimientos para poderse aplicar. Puedo sumar un elemento adicional. Una de las motivos del retraso es que estaba recién una llamada del Gobierno de la República y tendremos la presencia de Sara Gabriela, Sara Gabriela Medina Alegría, que es la Coordinadora Nacional de Servicios Periciales de la Procuradera de Justicia de la República en representación del presidente Peña Nieto. Y esto también habla, pues, del interés que se tiene, la fuerza que está cobrando estos eventos de este alcance, de esta magnitud de expertos, que indudablemente harán aportaciones fundamentales y de gran trascendencia para la sociedad leonesa del Estado de Guanajuato y de nuestro país. Yo también quiero sumar otra cosa, perdón. También les contaremos con la Comisión Intersecretarial, que está conformada por distintas experiencias de gobierno al Estado. Y esta Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Evidencia, buscamos también las mejores estrategias para poderlas llevar a cabo con los guanajuatoes para tener un guanajuato más seguro cada día. Y creo que sería importante destacar que lleva con 1.400 inscritos, en donde vienen de toda la República y creo que más allá de nuestras fronteras también tenemos los ponentes. ¿Cuántos países son? Son 11 países, 17 extranjeros, 29 mexicanos, 34 universidades, participan 18 estados y participan 4 gobiernos estatales de la República, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí. Sin duda alguna serán tres días muy importantes para el desempeño y el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestros jóvenes encauzados por todas las autoridades pertinentes e importantes a nivel federal de la capital municipal. Les deseamos muchísima suerte y dejamos abierto el fórum por si quieren preguntar algo con sus compañeros de prensa. Ahora es el momento de dialogar con la personalidad.